El centro va a funcionar, tiene un equipo directivo que está conformado por las tres secretarías, Secretaría de Extensión, Secretaría Económica y Despleñamiento y Relaciones Institucionales. Hay un grupo, un núcleo de personal técnico especialista de cada una de estas secretarías y una mesa de trabajo conformada por referente de las cinco facultades y el resto de la comunidad, como es la Federación Universitaria, un representante de no docentes y el Consejo Social. ¿Y cuáles serían algunas de las actividades que se podrían estar organizando desde ese centro? Bueno, actualmente tenemos, digamos, como dos premisas. Por un lado, convocar a hacer un relevamiento de todas las acciones que la comunidad universitaria está desarrollando en relación a emprendedorismo. O sea, la idea no es hacer un borrón y cuenta nueva, sino que es, digamos, dar el espacio con el objetivo, dar el espacio a todas las actividades que se estén desarrollando, que sabemos que hay facultades y ámbitos que están trabajando en el tema, con la intención de evitar superposición de esfuerzos. O sea, que, digamos, no se movilicen actividades que tengan los mismos destinatarios con distintos y organizadas de distintos espacios. Y eso implica, digamos, duplicar los esfuerzos y no aprovechar al máximo las capacidades que tenemos en la universidad para trabajar en el tema. Por otro lado, hay una excelente experiencia que se desarrolló la Cátedra PYME, o sea, la Cátedra Abierta, que es un proyecto que moviliza el Ministerio de Industria de la provincia, específicamente la subsecretaría de pequeña y mediana empresa. Desarrollamos unas capacitaciones en el centro cívico. Por otro lado, el resultado ha sido muy bueno, con lo cual hay una intención y una proyección hacia la unidad entrante de profundizar esto. Esto si bien fue para la comunidad, digamos, para gente que no está en la universidad, pero tenemos la intención de hacer actividades para alumnos avanzados en cuanto a la formación. Por otro lado, la universidad, digamos, se ha presentado y ha sido aprobada como incubadora, lo cual eso nos va a permitir trabajar en el año entrante con nuestros estudiantes avanzados en la incubación de proyectos relacionados al emprendedurismo.